... Buenas tardes señoras y señores, Asaja, Coaj y también las cooperativas reactivan la unidad de acción para pedir una política eraria de Estado al gobierno de España... ...una vez que consideran y lo han reiterado en esta rueda de prensa y en esa firma que han estampado en un documento alternativo con más peticiones... ...al Ministerio de Agricultura que las medidas iniciales son insuficientes, aquellas 43 que a día de hoy solo han firmado la Unión de Pequenos Agricultores y la Unión de Uniones. Creen que el mapa ha sido poco ambicioso a la hora de aprovechar el margen de flexibilidad que ofrece Bruselas en la aplicación del actual PAC en España... ...al mantener por ejemplo ciertas exigencias medioambientales o carecer de compromisos con el agua y el regadío. Cooperativa se suma a las posibles movilizaciones que no se descartan en este momento por verse especialmente discriminados por la ley de la cadena alimentaria. Y desde luego como las medidas no sean concisas, claras y contundentes en el foro de la ganadería... ...yo desde luego como presidente de la Saja convocaremos movilizaciones en el sector ganadero español. Creo que en este proceso ha sobrado muchísimo politiqueo y ha faltado lo que es la vertedera para profundizar en buscar las soluciones a la agricultura y a la ganadería. Los requerimientos que se hacen a nuestras cooperativas, las inspecciones que se están realizando en las últimas semanas a nuestras cooperativas... ...no van a solucionar la cadena de valor ni la rentabilidad de nuestros productores. Enseguida ampliamos esos argumentos. En el Rincón de la Caza de la Pesca la Consejería convoca un curso de técnicas de seguimiento de fauna salvaje. Vamos con una primera referencia en Portagán. Pues sí, Jervillo, se ha programado en este caso en Cuenca, en el Centro Agroambiental de Alvaradejito. Va a ser el próximo 13 de mayo ese curso de monitorización de la fauna que puede ser muy útil para analizar la evolución de cada especie... ...su densidad poblacional, sus cambios de hábitat e incluso el impacto de algunas enfermedades como por ejemplo puede ser en este caso la lismaniosis. La Universidad de Granada acaba de publicar un nuevo estudio sobre esta patología, su presencia en el conejo de campo... ...en el ámbito sur de España y el papel de esta especie como reservorio de una enfermedad que puede afectar a los perros e incluso a los humanos. Enseguida se lo contamos. Bueno, pues en este día también hay otras noticias. Miramos a la ganadería ovina que sigue trabajando por recuperar lo perdido por la viruela titulares. La raza manchega sigue reponiéndose del golpe de la viruela ovina del año pasado. Se cumplen 12 meses del último positivo en casas de Fernando Alonso. Con esta crisis se perdieron 16.000 ejemplares de alto valor genético. La mayoría de las explotaciones han optado por reintroducir animales después de mucho tiempo sin actividad en la mayoría de los casos. Asaja Ciudad Real pide a la Consejería de Agricultura que active la ayuda directa prometida a los ganaderos afectados por la hemorrágica epizótica. La Junta ha reservado 1,3 millones de euros de presupuesto y ha previsto una subvención de hasta 3.500 euros por explotación. No será necesario solicitarla una vez reciban la comunicación de la consejería. Podrán beneficiarse más de 600 ganaderos. Importadores de vino de Brasil, México y República Dominicana protagonizan estos días la última misión inversa del Consejo Regulador de la Mancha con las bodegas de la denominación de origen. Vienen a la región atraídos por la relación calidad-precio para sus mercados y consumidores. La caída de compras de China obliga en este sentido a nuestro sector a diversificar y estrechar nuevas relaciones con países en crecimiento. En San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo, nuestro amigo Antonio Azaña está segando e hilerando en verde. Lo están viendo en su imagen. Como pueden apreciar, no hay nada como la música. Se intuye ahí al fondo para motivarse y, desde luego, amenizar sus trabajos. La mejor disponibilidad de forrajes es una buena noticia, desde luego, para las ganaderías este año. También la mayor disponibilidad e incluso abundancia de pastos, salvo en alguna zona de la región todavía acusada por la sequía. Esta primavera se ha traducido ya en un incremento en el resto, desde luego coyuntural, de toda la productividad láctea en las explotaciones. Hay más cantidad, pero la calidad es un poquito más inferior, porque la hierba da más cantidad, pero es menor extracto seco. De cada cabra, hay cabras con tres, tres y medio, algunas con cuatro, ya lo estáis viendo, 2.200, 2.300, ahora. Testimonios a pie de campo y a pie de granja que hemos recogido a través de nuestros compañeros del programa Anchas Castilla-La Mancha, en esa ganadería que están viendo, familiar, de Marjaliza, donde a partir de la leche de sus ovejas y cabras, se han embarcado también en un proyecto para producir sus propios quesos, apostando además por la diversificación en formatos y en técnicas de elaboración que, entre otras cosas, les está llevando a conseguir algunos premios importantes y relevantes. Por ejemplo, el último en el Salón Gourmet. Avanza el mes de mayo y, de momento, las cotizaciones del Cordero en las lonjas de Castilla-La Mancha se mantiene prácticamente en el mismo punto que veíamos. Ese compás de espera en la confianza de que el consumo vaya tirando en este mes de celebraciones familiares, como venimos diciendo, el Cordero Manchó con IGP hasta 10 kilos, sigue en 5,19, 5,25 según los precios de Albacete del día 2 de mayo, también la misma cotización hasta el peso de 15 kilos. Ahí ven también la horquilla, la que viene manteniendo en las últimas sesiones. Y en el caso del Cabrito, con ese peso de 7 a 9 kilos, 4,47, 4,53, último precio de la lonja albaceteña. En el caso de Ciudad Real, la tendencia es similar. Vemos un resumen de esa tablilla con lechazos hasta 11 kilos en 5,61, 5,67, el mismo precio que la última revisión. También la misma horquilla hasta 15 kilos del lechal en este mercado ciudadraleño y el Cabrito en 4,67, 4,73 ahora mismo. Los ganaderos de raza manchega siguen reponiéndose del duro golpe de la viruela ovina un año después de haber zanjado prácticamente la crisis, pero no está siendo fácil localizar animales para una reposición rápida, ni es una tarea en todo caso que puede hacerse prácticamente de la noche a la mañana. De hecho, en la ganadería de Manuel, esta que están viendo, y de sus hermanos, que tuvieron que sacrificar, por cierto, todo el rebaño que constituía hasta ese momento su medio de vida, porque también montaron una quesería, perdieron todo al confirmarse uno de los positivos que se dieron en la comarca ganadera de Alcázar de San Juan el año pasado. Ha sido muy difícil, hasta hoy, decidir si continuar o dejarlo. Al final, también hay mucho de vocación y, desde luego, de entrega hacia un oficio que ha marcado sus vidas. Valoran las ayudas dispuestas hasta el momento, aunque en su conjunto dicen que no reparan todo el daño. Solo de raza manchega en la región se han perdido 16.000 animales. Hay que acogerse a lo que te den, porque si no es que no es viable empezar y gastarte más de 200.000 euros. Además, que nuestras ovejas nos las pagaron muy baratas, a precio carne, como es que dice. Ovejas nuevas, tenías parías y ahora empezar, pues llegaremos, empezaremos y mandaremos los papeles y cuando los mandemos, esperaremos, no sé lo que tardarán, y a esperar. Si nos mataron en marzo, en octubre echemos las centinelas. Y luego hasta que pudimos comprar hasta febrero de este año. Porque han sido ocho o nueve meses sin ningún ingreso, porque pasamos de estar viviendo de nuestras ovejas a no tener nada. Y decir, bueno, ¿y el mes que viene qué? ¿Y al otro mes qué? Y al otro mes tampoco, y al otro tampoco. Pues bueno, pues decidimos, éramos tres hermanos, hemos decidido seguir dos y a base de meterte en un préstamo, hasta que luego ya hemos comprado estas unas 700 y a ver cómo gula esto. Para los ganaderos afectados por los vaciados, los sacrificios obligatorios por la viruela, aunque también atención por tuberculosis, en los últimos tres años antes de salir la convocatoria que está en plazo, están las ayudas por lucro cesante, la última que ha lanzado la Consejería de Agricultura, por estas circunstancias, hasta el 3 de junio, si descontamos los festivos, lógicamente, del 1 de mayo, del 30 y del 31. Hasta ese día, el mes, que ha establecido la propia convocatoria que salió el pasado 30 de abril en el diario. 95 euros por animal es el índice de referencia, hasta un tope por explotación de 60.000 euros. Asaja Ciudad Real pide a la Consejería de Agricultura que acelere la activación de otra ayuda directa comprometida, en este caso, para los ganaderos afectados por la hemorrágica epizótica. La Junta ha reservado 1,3 millones de euros de presupuesto para este fin y ha previsto una subvención de hasta 3.500 euros por explotación. Aunque regirá el principio de concurrencia competitiva en el reparto y la asignación, no será necesario solicitar la ayuda cuando se reciba la comunicación de la Consejería. El trámite está todavía pendiente. Está previsto que puedan beneficiarse más de 600 ganaderos afectados por la hemorrágica y que sean a razón de unos 35 euros por cabeza con datos del censo a 1 de julio de 2023. Habrá que haber declarado la enfermedad de la hemorrágica. En este momento, como decimos, la ayuda está en los servicios jurídicos de la Junta, según nos confirma la Consejería. Más cosas este día. Las organizaciones agrarias Asaja Coaj y también las cooperativas agroalimentarias del país recuperan o reactivan la unidad de acción después de semanas sin protestas del campo en la calle para exigir soluciones concretas al gobierno y una política agraria de Estado. Con la firma de ese documento, con 12 propuestas que dicen no contempla la oferta de 43 medidas que presentó el Ministerio de Agricultura y que a día de hoy solo han firmado UPA y la Unión de Uniones, no descartan tampoco movilizaciones y no se atienden estas peticiones. Entonces, creen que el Ministerio ha sido poco ambicioso a la hora de aprovechar el margen que sí ofrece Bruselas en la flexibilidad de aplicar la PAC, por ejemplo, con medidas o exigencias medioambientales que se mantienen en los papeles de momento, aunque se aplace la entrada en vigor de algunas de ellas, o, por ejemplo, no ver con claridad un compromiso con el agua y el regadío. Cooperativas se suma, en este sentido, a esta unidad de acción. El tema de la galadería basta ya, basta ya del abandono que hay desde el punto de vista de las administraciones, tanto nacional como autonómica, en todo lo que es campaña de saneamiento, en todo lo que es bienestar animal, en todo lo que es enredar, enredar, enredar y enredar para hacerle la vida imposible al galadero. Como las medidas no sean concisas, claras y contundentes en el foro de la galadería, yo, desde luego, como presidente de la Saja, convocaremos movilizaciones en el sector galadero español. Espero que estas movilizaciones también sean, en este caso, de común acuerdo con las organizaciones agrarias y, en particular, con COAG. Que no podemos tener en la galadería española más legislación de la que nos viene de la Unión Europea, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, que es una legislación que nos asfixia por la cantidad de normas que hay que cumplir. Todo lo que es un veterinario por explotación, lo que es un estudio de la explotación a nivel integral, por tanto, lo que pedimos no es una prórroga, pedimos que se supriman este tipo de legislación. En esa rueda de prensa, donde todas las miradas se ponen, por tanto, en el foro de ganadería que va a tener lugar en Toledo el 16-17, a ver qué ocurre, si hay alguna reacción del gobierno, las cooperativas han argumentado su adhesión a este movimiento por la discriminación que creen que sufren en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, al tener ahora la obligación de registrar los contratos sin ser sociedades mercantiles, según ha argumentado el presidente Ángel Villafranca. De hecho, ha denunciado una presión inspectora sin precedentes cuando dice que las disfunciones en la cadena están en otros eslabones. Este año llevamos probablemente 100 reclamaciones ya en nuestras cooperativas en las últimas semanas. Estas ya no solo se limitan a pedir este apartado, que sería muy concreto, es decir, dónde usted tomó el acuerdo de cómo le va a pagar a sus socios la aceituna, la uva, el cereal o la fruta. No, le piden toda la documentación como si fuera prácticamente una inspección de hacienda, desde los libros de IVA a los listados de socios, a los listados de facturación, prácticamente una inspección en toda regla. Y se le facilita diez días. Y en el mismo requerimiento que hace AICA, se le avisa que el incumplimiento de la ley de la cadena puede suponer multas de 100.000 euros. Ojo, multa que si tiene que pagarla, la van a pagar los socios de la cooperativa, los agricultores y los ganaderos. No la va a pagar el vecino. Una campaña que entendemos mal dirigida. Para aumentar el valor de la cadena, no hay que buscar las inspecciones en las cooperativas. Hay otros sitios donde mirar. Bueno, pendientes quedamos, por tanto, de estos argumentos, a ver cómo fraguan y de la negociación. Por cierto, el Ministerio de Agricultura acaba de publicar otra nueva resolución con las ayudas de la línea que articuló para compensar los daños y las dificultades por la sequía. Y en ese sentido, resuelve otros expedientes que estaban pendientes. Son 571 agricultores de nuestra región, fundamentalmente titulares de cultivos de secanos, los que van a entrar en este nuevo reparto o abono con un montante de casi dos millones de euros. Las ayudas llegarán a sus cuentas durante esta primera quincena de mayo. En total, la línea compensatoria alcanza ya a más de 32.000 agricultores de nuestra región con un importe total de más de 69 millones de euros. Sobre la situación de los regadíos en el caso de Castilla-La Mancha con respecto a otros territorios, hoy en Azuqueca, en Guadalajara, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha puesto precisamente ese ejemplo de las disfunciones en el acceso al agua en nuestra tierra. Regadíos de Almoguera, de Mazuecos y Yebra en esta provincia. Llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Son procedimientos enormemente engorrosos y lentos, pero en los que no cejamos. Queremos corregir un déficit exagerado que se produce, de manera que la región que tiene el agua, pero que ve cómo se va a otra, tiene la mitad de superficie en regadío de aquella a la que llega el agua de esta región. Y apuntamos que está publicado también en el Boletín Oficial del Estado una modificación del régimen de extracciones de la masa de agua subterránea campo de Montiel para este ejercicio, con un volumen máximo anual de 6,29 hectómetros cúbicos, 3,86 entre junio y septiembre. Los volúmenes fijados quedarían finalmente en 1.400 metros cúbicos por hectárea al año para el cultivo de la vid y para otros leñosos. Para los herbáceos se establece en 3.500 metros cúbicos hectárea en el aprovechamiento de herbáceos cuya superficie, con derecho a riego, no supere las 3 hectáreas. A partir de ahí se irá modulando. Pueden consultar estas dotaciones actualizadas en la web de la Confederación del Guadiana. Vamos a hacer una parada, volvemos enseguida, hablamos de vino, miramos a otros mercados. Hasta ahora. Después del frenazo que viene protagonizando China en las compras de vino en Europa, los mercados, otros mercados con un potencial creciente en la comercialización son interesantes para poder seguir expandiéndose. Están viendo imágenes de la última misión inversa que ha organizado la denominación de origen de los vinos La Mancha con compradores de otros países iberoamericanos, especialmente de México, de Brasil o República Dominicana. Irán visitando botegas por toda la zona de producción de la denominación de origen La Mancha. El hecho de apostar por los mercados iberoamericanos, porque creemos que tienen un potencial de crecimiento importante, teniendo en cuenta que el contexto internacional es complicado, es de los lugares en los que creemos que hay un potencial de crecimiento a futuro. Nuestra línea de trabajo como importador nos dedicamos más a la parte de restaurantes. Es tremendo cómo está creciendo el vino en Brasil también. Y lógicamente el vino español creció bastante también. Que el vino español va más allá de Rioja, de Rivera del Duero, que son como estas dos grandes referencias. Cuando se habla de vino de La Mancha, de qué se habla y por qué se habla de él. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Ya lo han visto. Nuestras bodegas abriendo el conocimiento también a otros mercados para afianzar, desde luego, por la vía de la promoción. Por cierto, el diario oficial de Cristina La Mancha publica este martes la convocatoria de ayudas para participar de forma agrupada las empresas agroalimentarias en el Salón Internacional de la Alimentación de París. En el próximo mes de octubre solicitudes, en todo caso, hasta el 7 de junio. El Salón de París será del 19 al 23. Todavía hay margen, pero la inscripción tiene ese otro plazo. Por tanto, no descuidarse. Por cierto, mañana en Almanza se entregan los premios Gran Selección. También lo apuntamos y lo contaremos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Vamos con más noticias al Rincón de la Caza de la Pesca. Hoy hablamos de sanidad de la fauna salvaje. Cuéntanos. Sí, Jaramillo, es importante porque también puede acabar afectando a la ganadería, por ejemplo, o incluso al ser humano. En este sentido, atención, investigadores de la Universidad de Granada han publicado un nuevo estudio sobre el conejo y ese análisis de la dinámica de transmisión de la leishmaniosis en esta especie. Su prevalencia y su papel, además, como vector y como reservorio para la afección de esta patología de cara ya a los humanos. Los datos de prevalencia de esta infección en este estudio se elevaban hasta el 86%, un 75% si hablamos de pruebas PCR ELISA. Es decir, que solo un 14% de esos análisis de ese estudio dieron negativo. Bueno, para la gestión de las enfermedades animales, pero también para la propia evolución de esas especies, es importante ese mapeo, ese seguimiento de todas las especies de nuestra fauna. Y atención, porque en este sentido, la consejería acaba de convocar también un curso formativo de técnicas de monitorización de fauna silvestre. Se va a celebrar del 13 al 17 de mayo en el Centro Agroambiental de Albara de Egipto, en Cuenca. Tiene ahí un teléfono, un correo electrónico para pedir información e inscribirse si estuviera interesado. Y hablando de seguimiento de especies y de patologías, en este caso de parásitos, ya saben que sigue abierta la campaña de Asociación del Corzo Español, junto a la Función Artemisan, para la recogida y envío de muestras del gusano de la nariz. Ese parásito, como saben, que afecta al corzo, en la página web pueden encontrar las fichas técnicas de cómo hacerlo y también en redes sociales, incluso vídeos tutoriales que explican para qué sirve esta información y cómo recogerla y enviarla. Sirve para crear un banco de larvas para su posterior estudio genético, que nos intentará dar respuesta a preguntas como cuál ha sido el origen o si se comparte con otras especies, como por ejemplo el cielo. Las larvas no las vamos a encontrar en la zona de la nariz o lo más habitual es encontrárnoslas al abrir la garganta del corzo. Los materiales que vamos a necesitar, alcohol de 96 grados, agua, un frasco, rotulador permanente y unas pinzas. Una vez que nos hemos puesto los guantes, hacemos la disolución. El 70% del volumen del frasco con alcohol de 96 grados y el resto de agua. Etiquetamos el bote con la matrícula, el municipio y la fecha y ya podemos proceder a la recogida de la narva. Contacta con nosotros con el mail o el teléfono que aparece en pantalla y nosotros nos encargaremos de enviaros una empresa de paquetería totalmente gratis. Vamos terminando, lo hacemos con la fotografía. Si quieren participar ya saben a través del correo electrónico, a través del WhatsApp a diario. Las verán aquí, en cada edición del programa del campo. Y con ellas un refrán. Así que vamos con la primera instantánea. Ahí tienen ese detalle de la fruta de hueso en la Puebla Montalbán. Nuestros melocotones, en esa zona arenosa. Imagen de Luis Miguel y María Jesús, tan ricos. Moncho nos muestra los cardos que nos dejan estos días con esas escenas en Daimiel, con las nubes en el municipio cioraleño de Picón, Helio Rodríguez. Nos cuenta que está también con las primeras siegas en verde. Y nos despedimos con este verdejo de Ramón López, que ya va conformándose de cara a la próxima campaña en Fuente Álamo. El refrán dice que por San Augusto al labrador se le pasa el susto. Pues parece que es hoy, 7 de mayo, San Augusto. Si hay por ahí algún Augusto o alguna Augusta, pues felicidades en este día de sueno masticando. Aquí aparcamos el tractor, volvemos esta noche. Antes de las 9 se quedan en compañía.